No quiero nada de español. ¡Felme la poro! Voy a hablar español hoy. ¡Dos de inglés! ¡Dévense! ¡Dévense! Muchas gracias por continuar aquí en este grupo de medios telemicros. Recibimos la presencia del aspirante a la candidatura presidencial, Francis, Domínguez, Trujillo, todos los estados y coordinadores de este grupo de medios que está con ustedes por vacunar.